Vamos a empezar a ver un poquito de álgebra Desde cosas muy sencillas a cosas más complejas Si yo tengo ahí 2 que multiplica a x más y Vean que ahí están los paréntesis que dice que ese 2 Multiplica a ambos términos ¿Y cómo se hace eso? Sería así, sería 2 por x, ¿qué sería? 2x Luego hay un más, ¿verdad? Sería que sería más por más, sería más Y 2 por y, ¿qué sería? 2y, 2x más 2x Así, así quedaría eso, ¿no? Esto que está aquí es simplemente 2x Más 2y Ahí se, ahí desarrollé Se llama desarrollar eso Aquí otro ejemplo Vean que en ese caso tengo un 3 que multiplica 1, 2, 3, 4 términos, ¿verdad? O sea, adentro hay 4 términos Y ese 3, pues multiplica todo Si yo tuviera algo aquí así, por ejemplo ¿Ese 3 multiplica al 5 o no lo multiplica? Vean que no está entre paréntesis el 5, ¿no? O sea, el 3 solamente está afectando a lo que está dentro de los paréntesis No afectaría el 5 o el 3, porque está por fuera, pues, del paréntesis Entonces, aquí nada Multiplicaríamos Por ejemplo, el 3 por 3 Sí ¿Ese sería 3 por 2? 6 6, ¿qué? 6x Luego, como este 3 tiene aquí un más que no se ve Sería más por más, pues sería más Luego, 3 por 5 15 ¿15 qué? 15y Luego, más Por menos ¿Alguien se acuerda de las reglas de signos? Menos O sea, signos iguales Sí Así dan positivos Y cuando hay diferentes Son negativos ¿Cuánto sería más por menos? 3 por 3 Sí Y luego sería Como 3 por 3z, ¿verdad? O sea, 9z, ¿verdad? Luego, más por más, más Y vean que tenemos 3 por w Sobre 3 Sería 3 por w Sobre 3 Y dijimos que el 5 No quedaba afectado Porque estaba fuera del paréntesis Ok Y vean que aquí tengo una división 3 entre 3, ¿qué es? Este 1 Lo que es 6x Más 15y Más 9z Más 1w Más 5 Así que haría eso No 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 entonces se fijan ahí hay que ir siguiendo los paréntesis por ejemplo el 2 que está ahí ¿a quién estaría afectando? este 2 no más a eso podemos ir desarrollando es decir 2 por 5x que sería luego aquí hay un más que no se mira más por más 2 por 6 así que haría esa parte y luego vean que ese menos 3 ¿a quién está afectando? sí entonces va a quedar menos ¿pueden ser así? ¿no pueden decir? 3 por 2 sería sí sería menos por más ¿qué es? menos luego 3 por 2 6 6 6x ¿verdad? luego menos por más ¿qué es? menos 3 por 5y 3 por 5y luego menos por menos 3 por 3 y luego el 5 que está ahí ¿a quién está afectando? a la x a la x a la x entre 5 y también al menos y ¿verdad? entonces más por más ¿qué sería? más ¿cuánto sería 5 por x sobre 5? 1 es lo mismo 5 por x entre 5 ¿ah? sí que sería 1 5 entre 5 ¿ah? y luego más por menos ¿cuánto sería 5 por y? 5y 5 por y 5y 5y y al menos 6 ¿qué hacemos con él? y aquí dijimos que da 5 entre 5 va a dar 1 ¿verdad? eso que está ahí se va a convertir en un 1 esto que está aquí va a quedar nada más 1 por x o sea va a quedar x nada más en esa parte aquí así solo quedaría la x ahí ya desarrollé y vean que ahí tengo términos semejantes se le llama cuando tengas tú por ejemplo tengo x y tengo también y sigan aquí por ejemplo yo tengo 10x aquí tengo menos 6x como son semejantes se pueden sumar y restar ¿cuánto sería 10 menos 6? 4 serían 4 y como son x 4x ¿verdad? pero vean que también aquí tengo otra x que dijimos que era 5 entre 5 bueno a 1 por x ¿cuánto es? 4 más 1 5x 5x que era 5x no que era después esto ya aquí ya sume estas de aquí y luego tengo también por ejemplo tengo y 15y y 5y si pero son menos 15 menos 15y menos 5y menos 20 pero como son negativas las que suman son negativas no como decir debo 15 debo 15 mil en una parte y debo 5 mil en otra ¿cuánto debo? 20 mil ¿no? ahí se suman las dos estamos sumando esto 15 menos 15y menos 5y ¿qué queda? pues quedan menos 20 porque estamos diciendo que se debe todavía ¿no? menos 20y ¿y qué pasa con el 12? el 9 y el 6 son constantes también se pueden sumar porque son términos semejantes son constantes también se suman y se restan por ejemplo ¿cuánto es 12? ¿cuánto es 12? más 9 21 21 ¿ah? menos 6 15 más 27 es 15 es 15 porque está restándole el 6 entonces serían 15 15 15 que x o y nada pues serían constantes ¿no? es simplemente más 15 ¿no? 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 Gracias. Gracias. ¿A quién multiplican un tercio? Sí. ¿Cuánto sería un tercio por 9W? Sería igual que así, 9W sobre 3. ¿Ok? Porque el 3 está abajo. Pasa lo mismo con este otro. Aquí sería más por menos, menos. ¿Cuánto sería un tercio por 12Z? Es igual, queda 12Z sobre 3. Recuerden que está abajo el 3. Y luego más por más, ¿qué sería? ¿Y cuánto sería un tercio por 15T? Es igual, 15T y queda abajo el 3 porque es un tercio. Y luego tenemos menos un cuarto que va a afectar va a afectar a 4W igual hay un signo, no es menos por más. Más por menos, ¿qué es? ¿Cuánto sería un cuarto por 4W? 4W sobre 4. Luego menos por menos más. ¿Cuánto sería un cuarto por 8Z? ¿Cuánto sería un cuarto por 20T? ¿Cuánto sería un cuarto por 20T? ¿Y qué hago con ese W que está afuera ahí? Nada más la pongo porque no... Ahí está, solamente, ¿no? Y aquí podemos hacer la división como todas son exactas, pues. No te va a dar ninguna con punto decimal. Sería, ¿cuánto es 9? Por ejemplo, entre 3. 3, 3 y por W, por W. Luego sería aquí menos ¿Cuánto es 12 entre 3? 4, 4, 2. Y como hay una Z que multiplica al 4, pues serían 4Z. Y luego sería ¿Cuánto sería que sería un más? ¿Cuánto sería 15 entre 3? 5, 2. Y como hay una T multiplicando al 5, pues serían 5T. 5, 2. Y aquí un signo menos, o sea, sería... O sea, este de abajo tiene más. Aquí aplicamos también regla de signo. Sería menos. Entre más, ¿cuánto es? Menos. Siempre que sean diferentes es menos, acuérdense. ¿Cuánto es 4 entre 4? 1. ¿Y 1 por W? Una W o W. ¿Ok? Aquí sería más entre más, pues sería más. ¿Cuánto sería 8 entre 4? Y como hay una Z multiplicando aquí. 2Z. ¿Y cuánto sería? Aquí hay un más. 20 entre 4. 5. Como hay una T, pues serían 5T. Y bajo la W que está ahí sola. Y vean que otra vez tengo ahí términos semejantes, ¿verdad? O sea, puedo yo sumar 3W menos W. ¿Cuánto es? Si tengo 3, 2W. Y luego aquí tengo otra más otra W. ¿Qué sería? Bueno, 3W. 3W. Luego vean que tengo menos 4Z más 2Z. ¿Cuánto es? Menos 2. Porque si tengo, si debo 4 y pago 2, quedo de Bion todavía, ¿no? ¿No? Y luego tengo 5T más 5T ¿Cuánto sería? 10T. ¿Y qué pasa con esta W? ¿Dónde la pongo? De hecho, ya la había tomado en cuenta. Cuando había sumado la W. Ahí ya no se pone. Se habían sumado todas las W. Fíjame. Está sencillo, ¿no? ¿Quieres otro ejemplo? Usted la dejamos. Usted dígame. Bueno. Voy a poner... Vamos a hacer este para hacer un despeje también, ¿no? Ahí se hace un despeje. Dice que es 2 por X más 3 igual a 3 por X menos 1. Vamos a hacer S y vamos a despejar la X. Es decir, vamos a encontrar cuánto vale la X para que me cumpla con esa ecuación que está ahí. Entonces, aquí vamos a desarrollarlo lo que decimos ahorita y lo vamos a encontrar la X. Primero que se hace se desarrolla. Igual que ahorita, ¿no? Vamos a decir 2 por X ¿qué es? 2 por X 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 Ahí tengo un más que no se ve que está por default ¿Cuánto es más por más? 1 por más Y 2 por 3 6 6 Aquí está un igual fíjense en el medio Hacemos aquí lo mismo vamos a decir 3 por X 3 por X ¿Se le pone igual a la de abajo? Sí, está igualado a esto de aquí Y luego aquí sería más por menos 3 por 1 3 3 menos 3 Sí Sí, porque es 3 por menos 1 menos 3 Entonces, ahí se fijan ahí ya desarrollé ¿Ok? Pero nos piden encontrar la X O sea, ¿cuánto vale la X? Que si yo meto aquí la X llegue a una igualdad pues que diga 5 igual a 5 o 10 igual a 10 o 20 igual a 20 Bueno, si yo pusiera si dijera la X vale 1 por ejemplo y quiero probar que realmente vale 1 pues tendría que meter el 1 en la X y así donde esté la X tendría que meter el 1 y ¿qué va a pasar ahí? va a ser 2 por 1 2 3 por 1 3 ¿Cuánto es 2 más 6? 8 y ¿cuánto es 3 menos 3? Ahí no llegué a una igualdad fíjense porque 8 no es igual a 0 es diferente quiere decir que esta X no me sirve o sea, no es lo mismo pues eso es lo que estamos buscando ¿cuánto vale esa X? de manera que si yo meto ahí la X me dé la igualdad que me diga 5 igual a 5 o 20 igual a 20 o 0 igual a 0 ahí se comprobaría vamos a ponerle 5 tenemos esto que fue lo que desarrollamos vamos a meter el 5 entonces para probar si el 5 es la solución o no donde esté la X pongan el 5 nada más ¿y por qué se pone 5? pues es que el mismo que le pusiera 5 como que estamos adivinando vamos a adivinar el valor de la X si 2 por 5 10 3 por 5 15 pero hay que sumar ¿cuánto es 10 más 6? 6 ¿y cuánto es 15 menos 3? 15 menos 3 entonces tampoco es el 5 ¿se fijan? entonces tú ya dijiste un número no, acá te voy a decir 1 a ver quién atina a ver tú dime un número que tú quieras 10 ok vamos a probar con el 10 hacemos lo mismo hagamos la ecuación principal que es esta de aquí que fue la que desarrollamos ¿no? al principio y metemos ahí el 10 donde está la X ya no, hicimos 2 por 10 pues 20 3 por 10 30 y luego decimos 20 más 6 ¿cuánto es? 26 y cuánto es 30 menos 3 casi no casi a ver tú dime un número que tú quieras 4 4 casi no casi llegabas pero con el 4 y después si no latinas vamos a ver un método para encontrarlo directamente pues para no hacer esto estar adivinando porque si fuera así pues imagínense que pues que impráctico sería estar así adivinándole entonces 2 por 4 8 3 por 4 12 ¿y cuánto es? 8 más 6 ¿y cuánto es? 12 menos 3 entonces tampoco hacer 4 fíjense imagínense yo me la puedo llevar así puedo decir si vale 2 si vale 3 si vale 20 si vale 1000 y a lo mejor vale 1.1 o vale 0.25 no tengo una infinidad y de posibilidades probablemente pues no tiene que ser un entero puede ser también 2.5 tú dijiste ahorita 5 ¿no? bien dijiste 10 y daba casi casi a lo mejor es 10.5 claro a lo mejor es 10.2 9.5 o 9.9 o 9.9 9.85 o sea para hay muchas sí entonces para eso hay métodos ¿no? para eso hay formas aquí lo que se hace es un despeje ya que desarrollamos entonces ya que desarrollamos vamos a hacer el despeje lo que se hace es simplemente vamos a tratar de dejar la X de un solo lado del lado izquierdo que quede solamente la X del lado izquierdo ¿ok? y lo demás queda el lado derecho por ejemplo fíjense del lado izquierdo tengo 2X más 6 vamos a quitar ese 6 de ahí que me está estorbando el 6S ¿cómo lo quito? pues simplemente le resto un 6 para que sea 0 pues o sea voy a restar aquí un 6 así ¿cuánto es 6 menos 6? pero si yo hago eso pues estoy inventando ahí un número que no estaba pues estoy cambiando toda la ecuación completamente entonces para no afectar la ecuación hago también lo mismo del otro lado es como decir pongo un peso en la balanza también pongo un peso en la otra balanza para que quede exacto como estaba pues y ahora si voy a hacer la operación voy a decir 6 menos 6 0 pero también va a afectar aquí también entonces va a quedar menos 3 menos 6 menos 3 más 3 menos 3 debo 3 si debo 6 ¿cuánto debo? debes 9 ¿no? si debes 3.000 luego debes 9.000 pues junto debes 9.000 3 y 6 pues negativo lo que dice simplemente fue quitar el 6 que estaba del lado izquierdo ¿no? porque ¿cuánto es 2x más 0? 2x 2x eso fue lo que dice quitar el 6 que me estorbaba y dijimos que íbamos a dejar la x solamente del lado izquierdo ¿no? entonces esta x que está aquí me está estorbando esa que está ahí la voy a quitar de este lado si tengo 3x ¿cómo le puedo para quitarla? o sea ¿cómo quité el 6 ahorita? ¿qué le agregaste? ah bueno aquí tengo un 3x ¿qué le puedo agregar para que se haga 0? 3 así un menos 3 a ver aquí detalle es que ese 3 no se le puede estar al otro porque son diferentes términos o sea tengo 3x y tengo menos 3 pues no puedo juntar los dos porque son diferentes términos ¿qué puedo hacer entonces? dijimos que solamente se pueden sumar los mismos términos ¿cuál? si o sea en vez de menos 3 menos 3x para poderlos juntar pues o sea voy a agregar lo mismo pero que sean los mismos términos y ahí otra vez pasa lo mismo si yo hago eso estoy inventando este estoy ahí poniendo algo en la balanza que no estaba pues ¿cómo le hago para no afectar la ecuación? entonces ¿qué harían para no afectarla? recuerden que yo tenía mi ecuación que era una balanza que estaba así en mi ecuación yo puse aquí un menos 3x pues ¿qué hice? le agregué algo ahí ¿no? o sea le agregué aquí algo quedó así la balanza ahora entonces ¿qué hago para dejarla como estaba? le pongo aquí mejor lo pongo a este lado también ya se queda de este lado pues ya quedan igual se va a quedar exactamente como estaba otra vez ¿no? así vamos a agregar aquí otra vez es el menos 3x ¿por qué? porque lo puse aquí pues lo puse del lado derecho también hay que hacer el humo del lado izquierdo para no afectar la ecuación exactamente lo mismo que hicimos con el 6 para que se haya balanceado sí el humo que hicimos ¿cómo quitamos este 6? con un menos 6 y aquí también hicimos lo mismo menos 6 y menos 6 en ambos lados ¿para qué? para quitar esta ecuación aquí lo mismo mismo paso quería quitar el 3x este de aquí pues agrego un menos 3x pero si hago eso afecto la ecuación también lo agrego aquí para que quede balanceada ¿ok? lo que haga de un lado también del otro para que quede exactamente igual la ecuación y ahora sí va a afectar a los dos lados porque menos 3x es el detalle nada más ¿cuánto sería 2x menos 3x? si está bien si debo 3 y pago 2 una x pero como debo 3 y pagué 1 pagué 2 ¿quede debiendo o me sobró 1? ¿quede debiendo no? o sea debo 3 y aboné 2 ¿quedo debiendo todavía o me sobra? lo que ponemos menos x porque son 2 menos 3 ¿ok? y aquí sería 3 menos 3 o sea 3x menos 3 ¿qué sería? 3 menos 3 0 0x da ¿qué era lo que quería? quería eliminar la x de aquel lado ¿no? fue lo que quería por eso puse el menos 3x pues yo quería llegar a esto exactamente quería llegar a esto por eso puse el menos 3x para llegar a eso aquí tengo menos x igual ¿cuánto es 0 por x? la tabla del 0 ¿cómo es? ¿te acuerdan? 0 0 ¿no? porque 0 por 0 0 0 por 1 0 0 por 2 0 y así ¿no? 0 por x pues 0 también la tabla del 0 ¿y cuánto es 0 menos 9? estoy restándole el 0 9 9 negativo todavía ¿no? 0 no afecta nada al 0 0 menos 9 por menos 9 ¿ok? y vean que casi tengo la x ahí nada más que tengo ese menos que me está absorbando ahora tengo casi la x la tengo ya casi tengo lista tengo que quitarle ese signo menos nada más a la x lo que me faltaría el signo menos es como si estuviera multiplicado hacia aquí un menos 1 así lo pueden ver también como si estuviera aquí un menos 1 multiplicando a la x y quiero quitar ese menos 1 pero aquí no valdría decir le sumo 1 aquí y aquí porque este 1 no afecta a ese menos 1 pues lo que se hace es más bien ¿eh? menos x más menos 9 sería menos 10x y más bien como el menos está multiplicando a la x ahorita poníamos menos porque se estaba sumando pues los términos pues poníamos menos aquí está multiplicando ¿qué sería lo contrario de multiplicar? pues la suma sería la resta ¿no? lo contrario dividir aquí va a ser una división vamos a agregar vamos a decir así vamos a dividir entre menos 1 para anular ese signo que está ahí pues y pasa lo mismo otra vez estoy agregando algo al sistema ahí se desbalancea otra vez queda así se está desbalanceando de nuevo pues ¿qué tengo que hacer para que quede exactamente igual? menos 1 menos 9 sí pero estamos dividiendo ¿verdad? para que quede exactamente igual como estaba lo que haga de un lado también del otro acuérdense y ahora sí ¿cuánto es menos entre menos? más 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 por x pues más x o x ¿no? ¿y cuánto es menos entre menos? más como hay un 9 sería como decir más por 9 pues más 9 ahí está x vale 9 vamos a probar que sea cierto nada para que vean que si es verdad que si vale 9 vamos a comprobarlo pues simplemente meto 9 no es para probar que está que está correcto ¿no? metería el 9 nada más sería así meto el 9 donde estén las x nada más igual a 3 por 9 menos 3 2 por 9 18 3 por 9 ¿cuánto es? 27 ¿cuánto es 18 más 6? 24 ¿cuánto es 27 menos 3? 24 ahí está la igualdad ¿no? por eso pruebo que está correcto mi 9 ¿sí? mira que dijo 10 serie acá se acercaba porque era 9 no estaba cerquita del 9 aquí nos dio 9 pero también puede dar cualquier cosa no puede dar 9.5 o 9.005 o sea puede dar cualquier cosa realmente ¿no? por eso es más práctico aprender a despejar esto que hicimos ahorita pues para que no hayas que estar adivinando después como puedes atinarle porque no la tienes también que te lleves todo el día no la tienes el número si fuera por ejemplo si fuera 9.75 imagínate para llegar a eso en tu mente no llegas hasta aquí alguna pregunta hasta aquí llegaremos entonces ¿sí? ¿sí?